Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el polaco Robert Kubica, porque como sabemos Lotto ahora, Lottoz quiero decir, una empresa petrolera de Polonia, ahora empuja a Robert Kubica para su regreso a la Fórmula 1 y bueno, esta petrolera polaca tiene fuerte presencia en el automovilismo y ha colaborado con Robert en el pasado y bueno, precisamente aquí en el rally ha colaborado con Robert Kubica Lottoz y bueno, espero que el polaco pueda regresar para el próximo año a la Fórmula 1 y bueno, les deseo mucha suerte y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao